Bueno, estudiantes, sonó la campanita, ustedes saben lo que significa, comenzó la grabación y como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados alumnos de El Segundo Nivel Medio. Les hablo aquí una vez más, su profesor de TIT, Elias Cerrojas. Como ustedes sabrán, cinco animador en esta horita, pero de todas maneras le traemos la continuación a todos ustedes de la clase de esta semana, de la semana número 20. ¿Con qué vamos a continuar? Bueno, antes, recordar lo que nosotros vimos ayer. Ayer hablamos sobre las extensiones de Chrome, que era prácticamente darle herramientas extra con mayores utilidades a nuestro navegador de internet. ¿No es así? Sí, por supuesto. Y estas herramientas podrían ser útiles para distintas cosas. Ya vimos que podemos encontrar una herramienta como Honey, que es para ahorrar dinero, porque te busca cupones en las páginas que te pueden aceptar distintos cupones de descuento. Entonces, lo que hacía esta aplicación era buscar distintos cupones por internet y te daba el mejor cupón para tu mejor descuento. Y de forma gratuita, tú no tenías que hacer nada. Un clic, se activaba y listo, buscaba tu cupón. Había otros que era para los lectores que cambiaron los colores de la pantalla un poquito para poder mejorar nuestra experiencia en la lectura y también descansar un poco de la vista de colores muy fuertes. Uno de los más conocidos que es el AdBlock Plus. El AdBlock Plus. ¿Qué? AdBlock Plus. AdBlock Plus. Muchas L's entre medio, lo siento. El AdBlock que nos sirve para evitar distintos tipos de propaganda o anuncios o ventanas emergentes que nos pueden hacer aparecer distintos sitios de internet. Y también la propaganda de YouTube. Tú al activarlo, no vas a ver propaganda en YouTube. Pero recuerden que no en todos lados se te aceptan estas extensiones. Por ejemplo, tú en el celular no la puedes tener. O si tú ves YouTube desde una consola, ya sea, por ejemplo, una Nintendo Switch o una PlayStation, ¿cierto? No puedes activar estos AdBlocks, lamentablemente. O estas extensiones. ¿Para Samsung? No sé si será para la tele Samsung. Quizás puede estar. Lo desconozco. Pero igual, gracias por la información, Cristóbal. Creo que es bastante interesante. Les recuerdo que muchas de las extensiones que aparecen aquí, muchas, no todas, las puedes bajar tú como aplicación en tu celular. Pero lo común es que estén solamente para la versión de escritorio, para la versión de computador, tanto portátil como de escritorio. Y, como dije antes, son gratuitos. 100% gratuitos. Son 100% gratuitos. Así que, en ese caso, no hay problema. Hay algunos que usan un poco de espacio o velocidad de nuestro navegador. Sin embargo, al final, si tú quieres, lo puedes instalar. Si no es una extensión muy, muy vital, la puedes instalar desde tu computador solamente haciendo clic en los tres puntitos donde aparece la extensión. Y luego pones eliminar de Chrome y nada más. Ya estaría lista o fuera de nuestro navegador esa extensión que ya no queremos tener. Oye, saludos a Jonathan y a la Dayana, que se acaban de conectar también. Muy buenas tardes, chiquillos. Bienvenidos. Disfrutando de la lluvia, ¿cierto? Espero que lo estén disfrutando. Muy buenas tardes. Saludos, Jonathan. Saludos, Dayana. Espero que estén teniendo un muy buen día. Muy feliz jueves para todos ustedes. Pero ahora tenemos que hablar de este otro tema. Oye, sí, también antes de pasar. Recuerden que, si ustedes quieren agregar entonces una de las extensiones, van a la Chrome Web Store, busca la extensión que tú quieres, o la que más te atraiga. Haces clic en la extensión y vas a este botón azul que dice Añadir a Chrome. Para hacerle clic a ese botón, Añadir a Chrome. Como hicimos ayer con el jueguito. Exacto, como hicimos ayer con el jueguito. Para hacer clic en Añadir a Chrome, se va a instalar de forma muy rápida. Y listo. ¿Dónde lo puedes encontrar? Haciendo clic en este ícono en tu navegador. Bueno, normalmente se encuentran donde tú escribes la página de internet en el costado de la derecha. Donde aparece tu usuario de Google, ahí al ladito. Ahí aparece este signo común rompecabezas. Y al hacer clic ahí, te aparecen todas las extensiones que tú has instalado. Igual quieres activar. Bueno, pero eso fue lo que vimos ayer. Veamos lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver sitios útiles, sitios de interés. Vamos a ver algunos sitios útiles que nos pueden servir para distintos propósitos. Dependiendo de cuáles son tus intereses. Vamos a ver algunos sitios que son relacionados con el ocio. Otros que pueden ser útiles. U otros sitios que simplemente son una curiosidad. Que me imagino que a ustedes les puede traer nostalgia. Y quizás ustedes mismos tomen estos sitios y se los muestran a algún amigo o amiga. Y le digan, mira este sitio que nos mostró el profe de ti. Quizás puede ser algo interesante donde nosotros podamos jugar, divertirnos. O hacer alguna otra cosa que nos ofrece ese sitio. Veamos, así que hablemos un poquito de esto. Y yo incluso les voy a ir mostrando cómo son estos sitios. Sitios útiles, como dice aquí. En internet hay varias páginas web. ¿Cierto? Hay una infinidad de sitios web distintos. Muchas son populares y con una gran fluidez de gente. Como por ejemplo son las redes sociales. Tanto como YouTube, como Facebook, como Instagram. Tanto en su aplicación, como también en su página web. Tienen una gran fluidez de gente. Siempre están llegando millones y millones de personas. Sobre todo en YouTube, por ejemplo. O también sobre todo en Facebook. Que son los que más gente están moviendo. Ahora muchos sitios llegan incluso a rotar millones de visitas en solo horas. O menos incluso. Si no me recuerdo, la mayor cantidad de personas están siempre en YouTube. Entre YouTube y Facebook. Es donde más va a decir la cantidad de personas. O incluso en una página que no es red social. Google. Me refiero al buscador de Google. Mucha gente está ahí también. ¿Twitch maneja miles de personas? Sí. Nunca he visto que han llegado a millones de personas al menos. Pero sí manejan armas. Como red. Quizás tenga millones de personas también viendo. Porque hay muchos que tienen, no sé, 60.000, quizás 100.000 personas viendo. Pero hay otros que también tienen 24 o 5 personas quizás. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Cristal. No, no hay quien entienda la pregunta. Ya la hice, pero no me quiere enviar. Ya, pero tranquilo. No te preocupes, hay tiempo. Después si necesitas que te ayuden con la internet, yo te podría dar internet. O ahí podríamos. Pero incluso, chiquillos, hay sitios que son muy poco conocidos. Que incluso, quizás, tú no sabías que los necesitabas en tu vida. Quizás lo que el profe dice es una exageración. Pero créanme que quizás es así. Como le dijimos, estos monitos que están aquí, son una exención. Son los Bitmoji. Estos los Bitmoji. Pero ahora vamos a ver sitios. Como dice aquí en pantalla. Son muy interesantes. Lo que estás a punto de ver son algunos sitios que, si bien no son populares o muy conocidos, sí pueden ser muy, muy útiles. Saludos al Emanuel. Bienvenido. Muy buenas tardes. Estoy seguro que, o quizás casi seguro, que al descubrir estos sitios de interés, los utilizarás en algún momento en tu día a día. Dependiendo del uso. Vamos a ver si es que a alguno te llama la atención. Si te interesa o te gusta. Y si tú lo utilizarías con algunos amigos o familiares o solos. Por ejemplo, hay algunos sitios que tú no sabes que existen. Por ejemplo. Ya no conocen el sitio YouTube. YouTube. ¿Cierto? La gran página, la gran plataforma creada para poder ver videos. El cual, posteriormente, fue comprada por Google. Sí, Google no la creó. Google la compró. Era la idea de otra persona. Lamentablemente. Bueno, pero esas personas me imagino que ahora están nadando en dinero. Ahora Google más todavía. Pero lo que me gustaba de YouTube anteriormente, antes que lo comparara Google, era que no tenía propaganda. Nada. Nada de propaganda. Eso era lo bueno. Entonces, descargar videos en YouTube. Hay aplicaciones que no sirven para eso. Pero también hay un sitio. Hay un sitio web. ¿Para descargar videos en YouTube? Sí. Hay un truco. Como que le pones dos letras al final y... Veamos lo que dice ahí. Dice aquí. Si no tienes YouTube Premium y quieres descargar los videos desde YouTube. Porque ustedes saben, YouTube Premium no solamente te permite ver videos o escuchar música o podcast con la pantalla bloqueada. Como dice de usos comerciales. Molestos. ¿Cierto? Ve videos de Animal Crossing con la pantalla bloqueada. O descargalos y no te los pierdas. Sin conexión. Siempre dicen esas cosas. Y también los puedes descargar, ¿cierto? Hay un truco muy simple desde tu computador para poder descargar los videos. Sin la necesidad de descargar alguna aplicación externa o contratar YouTube Premium. Porque para nosotros los pobres, que no tenemos plato para eso, preferimos este truco. Borrando la OU de YouTube, de You, borrando la OU de YouTube, en el enlace te enviará un sitio para descargar el video inmediatamente. Eso yo lo aprendí a hacer porque yo antes estuve en un colegio artístico y me enseñaron a hacer edición y para descargar videos. De hecho hice una película. ¡Oh, genial! Era una película así como futurista y necesitaba escenas donde hubieran guerras y no sé qué. Ah, ya. Y no las conseguían de ningún lado y me enseñaron a hacer eso para descargar la OU. Yo también lo hacía cuando hice clases en un colegio y me pedían descargar los videos porque el internet no llegaba a todas las salas. Así que lo tenía que descargar. ¿Es una aplicación, Cristóbal? Ok, aquí lo puedes descargar sin la necesidad de una aplicación. Y eso es lo bueno. Lo que me gusta de esto. Voy a buscar a ver... Algún video, por ejemplo, de una canción que se llama Spanish Free. Es una canción que muchas personas conocen. Lo que quiero es el enlace. No voy a escuchar el tema, por si acaso. Tampoco el comercial. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, aquí tenemos el enlace de un video de YouTube. Que es una canción. Un temita. Ahora, si yo quiero descargar entonces el video, yo solamente borro el OU de YouTube. Y va a quedar así. Tal como el enlace que le estoy poniendo ahí en el chat, chiquillos. Entonces, tú al hacer clic, te va a enviar una página que va a descargar el video por ti. Obviamente te va a mostrar el enlace. Va a cargar un poquito. Y después hace clic en simplemente descargar y te va a descargar el video en tu computador. Entonces, al borrar OU del sitio para descargar el video, solamente borra el OU. Listo. Haces clic y luego haces clic en descargar. Es útil porque es 100% gratuito y muy rápido. Eso sí. Una sugerencia. Estudiantes. Antes de hacerlo, te recomiendo instalar el adblock antes de usarlo. ¿Por qué? Porque después de salir en esa página sale propaganda. A veces sale propaganda apropiada y a veces inapropiada. Así que antes, chiquillos, de hacerlo, instalen el adblock. Puede salir un poquito. Propaganda. No apta para todos. Por así decirlo. No te preocupes, Cristóbal. Después lo probamos. Después si quieres lo pruebas, mejor dicho. Pero solamente borrando el OU se va a descargar. De un enlace. ¿Sabían ese truco, chiquillos? ¿Estudiantes? Bueno, aquí la ANGISI, ¿cierto? ¿Ustedes los que están en la casa lo sabían? ¿No lo sabías? Ok. Es el caso que no tengas una aplicación para hacerlo. Yo antes usaba una aplicación que se llamaba A2 Catcher. Antes usaba un A2 Catcher y se volvía muy, muy letra el computador. Se demoraba demasiado porque me daba la opción de escoger distintas calidades. Pero era demasiado. Demasiado. Veamos otro sitio en tres. Porque este es solamente para descargar videos de YouTube. Esto es para los que tienen hijos. Si, por ejemplo, tú tienes hijos o sobrinos. Creo que hay apps y ciertas partes de la computadora. ¿Qué pasa? ¿Mega Bricks? ¿No? 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 Aunque alguno dice que puede hacerlo, no. ¿Mega Bricks? Es de hecho lo que dice acá. ¿Recuerdas cuando jugabas con Legos y bloques? ¿Alguna vez? Si tú tienes tu bendición, ahí tienes a tu hijo o hija. O tienes a alguien que tiene hijos chicos. O tú tienes incluso sobrinos o sobrinas pequeños. O hermanos. Te recomiendo esta página. Es un sitio. En el cual tú puedes construir con Legos. Para grandes y chicos. Make a Bricks punto com. ¿Es como el Minecraft? No es como el Minecraft, de hecho. Un poquito distinto. El Minecraft es un mundo abierto donde tú puedes construir. Aquí tú construyes con Legos y piezas de verdad. O sea, de mentira, pero virtuales. Este sitio gratuito te permitirá construir distintas estructuras simples y completas. O complejas, mejor dicho. Hay distintas formas, tamaños y colores. Es como las piezas de un Lego. En las que tú puedes escogerlas y empezar a armar distintas estructuras. Ideal para quienes tienen hijos y que pueden desarrollar su creatividad. Y obviamente también está para la gente grande. Les voy a mostrar cómo es el sitio. En un principio quizás sea un poco extraño el sitio, por si acaso. ¿El plan saber? Está cargando. Está cargando. Ya, aquí está. Y miren, primera vez en Make a Bricks. Aquí yo puedo escoger atajos o cerrar esto. Ya, cerrémoslo. Aquí tengo esto. Obviamente es como el suelo. Pero aquí yo puedo escoger distintas piezas. Me muestra distintas formas, figuras y colores. Mira, uno de Minecraft. Un Creeper. Y listo. Se agrega entonces a... Aprovechen de descargarlo o revisarlo. Parece Unity así. ¿Te recuerdas el programa de Unity? ¿Sí? Sí. Porque Unity o el programa de Blender, que también se puede hacer eso en figuras. Y si ahí tú vas moldeando las cosas, si querés. Ah, genial. Esos programas siguen más para hacer, no sé, juegos, siguen para hacer más juegos. O a un modelo 3D, lo que sea. Ah, genial. Aunque sí, tenés que saberte cómo hacerlo, porque no te dan objeto como lo que está mostrando usted. Soy muy bueno para construir, parece. Uf, me va flotando en el aire. Ya, pero no soy experto en esto. ¿Y cómo quedó? A ver, me voy a ir atrás. Creo que queda para acá. Sí, sigo haciendo magia. Bueno, es un mundo hermoso y desconocido. Pero, como dije antes, ¿esto le sirve para los que tengan hijos? O para la gente más grande que quiera construir algo, también lo pueden utilizar. Uf, flotando. Bueno, reitero, no soy un experto en esto. Hay gente que hace ya, por ejemplo, las naves de Star Wars en esto. Para mí es todavía muy complejo. Es un mundo de distintas posibilidades. Demasiadas posibilidades, de hecho. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar otro tipo de pieza. De casualidad, tengo un cargador. Sé que me traes. No tengo cargador, nunca lo traigo. Lo siento mucho. Bueno, aquí se puede construir. Le puedes cambiar los colores a las piezas también. Muy bonito. Para grandes y chicos. Me hubiese gustado haber hecho algo antes aquí, pero no lo hice. Pero, como ustedes pueden ver, hay piezas de todos los tamaños, todas las formas. Lo que tú quieras encontrar aquí, puedes hacerlo. Y, como dije, ustedes pueden ver trabajos de personas que hacen figuras en Megaprix y explican paso a paso cómo hacer, por ejemplo, alguna nave, por ejemplo, un cohete. Hay personas que hacen motocicletas. Lo mismo que pasa con Michael. Algo así. Algo así. Puedes enseñar un paso, pero, por ejemplo, ¿qué puedes enseñar un puzzle? Puedes enseñar de todo. Puedes pasarlo por la impresora de 3D. Ahí sí lo desconozco. Pero, muy bonito sitio. Creo que si tú tienes hijos o hermanos pequeños, puede serle útil. Pero hay que enseñarle a utilizarlo primero. Vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, este sitio se llama Vocal Remover. Ustedes van a Google y escriben, por ejemplo, Vocal Remover. Y va a aparecer este sitio. El Vocal Remover, como dice aquí, dice, muchas veces nos pasa, hay una canción que nos gusta, queremos cantarla en karaoke, y no hay karaoke en YouTube de esta canción. Justo la canción que nosotros queríamos. Nos puede ocurrir. Te recomendamos visitar, entonces, este sitio, ya que con un solo movimiento de tu mouse, puedes remover las voces sin perder la calidad de los instrumentos. Por ejemplo, no sé si tengo canciones aquí en mi... Creo que no tengo canciones en las que canten. Me lo voy a buscar. No, al parecer no tengo canciones gigantes. Con esta aplicación, entonces, chiquillos, si no encuentran el encarado que en internet, por ejemplo, ustedes pueden remover el audio. A ver si no tengo ninguna canción. Ya me pasa por no descargarlo antes. A ver, voy a mostrarle cómo es la página. El Vocal Remover. Puede ser útil cuando no encuentres el karaoke. Aquí obviamente está en español. Entonces tú, te muestra el sitio, tal como ustedes lo ven aquí. Y ustedes buscan aquí, seleccionan el archivo y buscan alguna canción. Que tenga voces, ojalá. El archivo se sube. Se demora un poquito, ¿sí? Y como dice acá, procesando el audio. El algoritmo de inteligencia artificial, que ahora funciona. Y puede tomar un minuto. Mantenga entonces la página abierta. Y ahí estamos esperando a que la página funcione y pueda remover la voz. Hecho. Bueno, esta tiene como coros. Aquí podemos escuchar. Escucho este. Se escucha este. Despacito. Si no lo tengo en mi computadora, tengo que subir al archivo. Ahí está sin la voz. Porque con voz suena así. Ahora yo lo voy a remover. Vamos de nuevo. Voces. Ahora vamos a removerla de nuevo. Lo siento voz. ¿Se escucha el coro? ¿Vale? Y lo ponlo antes. Remover. Listo. ¿Así funciona? Es un sitio curioso, ¿cierto? Me imagino que ustedes no sabían que existía eso. Así que en caso de que tú no encuentres el karaoke de una de tus canciones favoritas, lo único que tienes que hacer es copiarla aquí y automáticamente la inteligencia artificial va a hacer efecto y va a borrar entonces la voz. Y después puedes descargarla, ¿cómo quedó? Y también de forma gratuita. Esa canción era un del juego Arms, no sé si lo conocen. Un juego de peleas de Nintendo, muy malo. ¿Cómo se llama la? ¿Ah? La extensión, ¿cómo se llama? Ah, lo muestro el tiro. La extensión. Está buena la página, ¿cierto? Sí. Vocal remover. Tú lo puedes buscar en Google, vocal remover, y la primera opción, esa va a ser. La canción, si no me equivoco, se llamaba Arms Grand Prix. Si no me equivoco. Que era el tema del juego Arms. Veamos otro sitio, porque imagino que uno queda con ganas de más todavía. Este es uno de mis favoritos. Para toda la gente que fue niño o joven en los noventas o a principios del 2000. Yo fui uno de esos. Esto se llama M.U. OS. Si tuviste un computador a fines de los noventa, o también a principios del 2000, podrás revivir estos tiempos. Con algunos juegos y aplicaciones de la época. Esto hace como si prendiera un computador. En alguno de los Windows antiguos. La página es emuperia.net, si no me equivoco. O voy a crear M.U. OS mejor. M.U. OS. Hola, lamentablemente. Ya, lo que pasa es que ya me metí con Windows 98, entonces ya la activé. Si tú eres de esas personas que creció con un computador con Windows 98 u otros, te voy a mostrar esta aplicación. Exacto, Cristóbal. Si el PDF muestra lo mismo que estamos viendo acá. Hay una para celular que hace eso mismo. Sí. Es un emulador. Y aquí tienes este emulador. Te muestra aplicaciones, juegos y aplicaciones que todavía corren con Windows 98. El que yo tengo es para juegos, por lo menos Mario 3, Mario 2. Ya. Super Mario 3. Así. Ah, genial. A ver si le puedo hacer click. No, no me pesca el click. ¿Por qué es raro? ¿Por qué no quiero? Aquí tampoco. ¿No quieres poder jugar? De hecho, hay un montón de juegos aquí. De hecho, está Clippy, el amigo favorito de los niños. Está con el gato, ¿verdad? No, este va a ser nuestro asistente. También habla. Hola, Lynx. Se nos buqueó el gatito. Bueno. Tetris. Sí, tenemos también, Tetris. Córdoba de aquí. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, pero si ustedes quieren revivir algún juego del pasado, lo pueden hacer utilizando este sitio. Oh, hace ruido. ¿Sí? ¿Ven? Y hay juegos, aplicaciones que todavía funcionan con la versión de Windows 98. Hay aplicaciones no modernas que todavía son soportadas por esto. ¿Tú, por ejemplo? Venga. Los Wakes también están aquí. Muy interesante. ¿Cierto? Sí. Y, por cierto, el gato que puso. ¿Sí? Dice que lo que hicieron un poco mi mascota, la tengo acá al lado y se puso a mirar por todos lados. Yo quería Clippy, pero no habrá sido Clippy. No sé por qué. Me está traicionando, dice el gato. Sí. Porque hay otro gato. Bueno, pero ahí es un poquito de todo. Esto es por el factor nostalgia que muchos tenemos. Está Half-Life 1, sí. De todo un poquito de aplicaciones que tú puedes revisitar, revivir, cuando eras más niño o más joven, incluso. Estaba el Winamp, que era el que nosotros utilizamos para escuchar música. Geometry Dash, lo que pasa, Cristóbal, es que Geometry Dash es tan simple que todavía puede ser jugado en Windows 98. También me encanta el Geometry Dash. Pero le apuesto a que ese sitio no lo conocían. Si ustedes lo quieren visitar, chiquillos, busquen en Google EmuOS, tal como aparece aquí, en su pantalla. EmuOS o EmuOS. Y el primer sitio que te aparezca, ese va a ser esta versión. Te va a preguntar si quieres usar Windows 96, 98 o incluso creo que Windows 2000. Y listo, ya puedes empezar a jugar con esos jueguitos. El factor nostalgia. A veces siempre es bueno revivir momentos de tu infancia. Onscreen. Esto es para los que no somos expertos en Photoshop. Por ejemplo, si tenemos una imagen con movimiento, que encontramos nosotros por internet en Giphy. A ver, Ironman. Había una que era muy buena, que funcionaba súper bien con Ironman. Bueno, chicos, como dice ahí, Onscreen.com. A veces no somos expertos en Photoshop. Por lo tanto, hay un sitio que nos puede ayudar un poco. Para quitarle el fondo de una imagen, video o GIF, es un poco tedioso. Y este sitio gratuito nos dará la posibilidad de hacerlo de forma rápida. Solo debes cargar una imagen y listo. Te entregará un PNG, una imagen sin fondo. Y el mismo sitio te da sugerencia para nuevos fondos. Voy a buscar una imagen que era una imagen muy buena, que había una explosión. A ver. No hay muchas del tipo que estoy buscando, pero vamos a utilizar una que ya encontré aquí. Voy a abrir el sitio, Onscreen.com. Ah, ya tenemos que compartirle la pantalla. No olvide. Ya, vamos a compartir aquí Remove Background, ¿cierto? A ver si la encuentro. No, no, no la encontré. Había uno que se llamaba Hugh Jackman Explosion. A ver si la encuentro. Hugh Jackman Explosion. Tenemos esta imagen, por ejemplo. que es una imagen con movimiento. Y borró la explosión. De forma automática. Así, mira, le voy a mostrar incluso. Así era como se veía la imagen. Sin ninguna edición. Con el original. Sabes que hay una aplicación parecida de Apple. Sí. Ah, no tenía ni idea que Apple también tenía eso. Algo similar. Ya, pero aquí así era la imagen. Y así es como se ve ahora. Se removió el fondo. Y si yo quiero, le puedo cambiar el fondo. A los que aparecen aquí como sugerencias. Oh, sí, Hugh Jackman está caminando. En el hielo. En el hielo. En el hielo. Está en el espacio. Ahora está en la estación de Metro Valparaíso. En el de al lado de este, en el espacio. Y yo puedo descargar mi resultado. Esto sirve con fotos, imágenes con movimiento o videos. Y esto es para el caso de que tú no seas un experto en Photoshop. Le puede ser útil porque si usted lo quiere incluso sin fondo, lo va a descargar como si fuera un PNG. Exacto. Así en transparente. No hay que estar saliendo esos cuadraditos en el fondo. Lo puedes descargar así como un PNG. Y si pones esta imagen con movimiento en cualquier presentación, por ejemplo, no va a aparecer. No se van a ver esos cuadritos de fondo. Sí, es transparente. Es transparente. No lo detectan. Espero que le haya gustado ese sitio también porque puede serles muy útil en un futuro. Cuando ustedes hagan presentaciones, por ejemplo, en la educación superior. Porque en la educación superior sí se hacen muchas presentaciones. Les puede ser muy útil. Yo intenté ayer hacer uno con una imagen. Y no me resultó. Me pedía solamente videos o GIF. Ah, tiene que ser alguno que sea con algún leve movimiento que sea. Porque si no, no detecta cuál es el fondo. ¿Por qué si no hay nada en esos cuadros? Porque es como algo invisible. Esa es la invisibilidad en las computadoras. Cristóbal, yo sé que tú eres youtuber. Es como tener el fondo verde. Algo así. ¿Tú sabes que al tener el fondo verde puedes editarlo con lo que tú quieras de fondo? Eso mismo son esos cuadros. Bueno, y este es un sitio de inteligencia artificial que no... ¿Está el nombre, la maldición? Perdón, el profe maldiciendo. Pero se llama... ¿Cómo se llama? Hotpots. Que recupera las fotos activas. No las recupera, sino que las moderniza. Se me olvidó ponerle el nombre. Así que lo siento lo de escribir aquí. Se llama... Hotpots. Como olla caliente. ¿Ok? Así se llama el ser humano. Hotpot.ai. Hotpot.inteligencia artificial. O artificial inteligencia. Sitio de inteligencia artificial. Su uso es para restaurar y colorear fotos viejas o en blanco y negro. Entonces, si tú tienes una fotografía de algún familiar entre tu álbum, sube la imagen y puedes modernizarla con la inteligencia artificial del sitio. Subiendo o reduciendo la calidad. Por ejemplo, miren esta imagen que se ve muy, muy deteriorada, arrugada y en blanco y negro. Aquí la mantuvieron en blanco y negro, pero le sacaron toda o la gran mayoría del deterioro que tiene, de esas arrugas o esos cortes que tiene la pintura. ¿Ok? Hay un montón de herramientas, por ejemplo, vamos a ver el sitio. Que, por ejemplo, si tú tienes fotos familiares o fotos de algún familiar que están en blanco y negro y te gustaría verlas modernas, te recomiendo visitar el sitio. Hotpot.ai Ups, me equivoqué, botón. Correcto. Hotpot.ai Y aquí le puedes dar un montón de efectos distintos de personalizaciones a las imágenes. Por ejemplo, puedes hacerle zoom a una imagen sin perder calidad. Puedo hacer arte personalizado. ¿Y ahora haz de eso? ¿Ah? ¿Habrá haz de eso? Me imagino que pueda haber una. Me imagino nomás. Pero aquí hay uno, por ejemplo, que le da color a las fotos en blanco y negro. De haber salido de esta aplicación hace tiempo, mi suegra me pidió llevar a Santiago una foto antigua para restaurarla porque estaba como arrugada y todo. Y había un lugar donde lo restauraban. Y ese día que llevé la foto, sé que hubo un incendio en ese lugar y se perdió la foto. Y perdí la foto, la única foto de su mamá que tenía. Hoy lo lamento mucho. De verdad, es como, quizás sean los últimos recuerdos. Los únicos recuerdos que uno puede tener y puede ser terrible igual. Mira, aquí tenemos una foto en blanco y negro. Vamos a ver si la puede colorear la inteligencia artificial. Ojalá funcione. Esta foto es de Mark Twain. Famoso escritor. Creo libros como, por ejemplo, Tom Sawyer. Nadie conoce a Tom Sawyer. Y listo. La colorio. Pedí que la mostrar un poquito más grande la imagen. Ah, no. Ya, hay cosas que me piden primero. Ok. Pero la puedo descargar. Eso es lo bueno. Puedo descargarla. Y así esa imagen en blanco y negro. Ahora va a agarrar color. Y ahí les voy a mostrar cómo se ve. A ver. No, en la pestaña. Cancelar. Ahora sí. Miren. Así se ve esa imagen en blanco y negro. Oh, me equivoqué. Compartir una ventana. Así es como quedó la imagen en blanco y negro. Obviamente nunca va a ser perfecto. Si ustedes pueden ver, hay muchas cosas en esta imagen que todavía siguen en blanco y negro. Por ejemplo, las manos. Pero el resto, sí agarran mucho color. Bueno, sincero, la foto se ve bien coloreada y todo, pero la mano del caballero parece como si estuviera usando un guante o algo así. No, lo que pasa es que, no, pensemos que es inteligencia artificial, no siempre va a ser perfecto. Pero sí le va a dar color a muchas de estas imágenes que podemos encontrar. No sé, me imagino que ustedes pueden hacer una prueba con Hitler o otra persona que tenga fotos blanco y negro. No conozco muchas personas con fotos blanco y negro, lo siento. Me gustaría ver a Chaplin Chaplin. Chao Chaplin. Podríamos intentarlo, pero ya nos queda poquito tiempo. O mi intento yo mi caso. Está bien, pero así pueden colorear entonces fotos en blanco y negro con la inteligencia artificial. Obviamente en algunos va a ser mejores que otros. En algunos, si se hace, va a ir a un pequeño detalle. Aquí hay algunos detalles grandes, pero es mucha la diferencia entre ver una imagen en blanco y negro, como la que vimos en color ahora, ¿no es así? Recuerda, estos son algunos sitios que en algún momento te pueden ser útiles. No es una obligación utilizarlos. Siempre podemos encontrar sitios distintos, no muy populares. Porque lo que te mostramos ahora, fueron algunos sitios no muy conocidos, pero que te pueden ser muy, muy útiles, ya sea para el ocio o para algo muy innecesario. Aquí va mucho el factor nostalgia con el tema de las fotos o con el tema del Windows. Pueden ser útiles para algún trabajo, como por ejemplo cuando queríamos descargar videos. Para tus amigos, por ejemplo, cuando quieras cantar alguna canción en karaoke y no encuentres, no existe esa versión. Lo puedes hacer aquí. Estudiantes, les pregunto a ustedes, ¿algún sitio que conozcas o recuerdes que no pueda ser útil? Y también les consulto, a todos los que están hoy día presentes, ¿cuál de estos sitios te pareció más interesante? ¿Cuál te gustó más? El de los Legos. Ya, el de construir. Hay que llegarle mucho tiempo, sí, yo creo, Milka. A Cristóbal le gustó el de Windows. Ok. Con las distintas aplicaciones antiguas. ¿Christopher? Bueno, a mí me gustó la de la música, pero quería preguntarle cómo se llama el sitio, que se me olvidó. El sitio lo buscas en Google como Voice Remover. El sitio se llama VocalRemover.org. Pero más no quiero. Ahí está el sitio. Hola, Yaneth, le gustó el de restaurar fotos. Creo que sería muy, muy útil para los familiares que quieren al menos ver un poquito de color en fotos antiguas. ¿Y cómo se llama, profe? ¿Podría recordarlo? ¿La de las fotos? Sí, sí, sí. hotpot.ai, así se llama. Bueno, gracias. No hay problema. Recuerden que todo esto está en el material, pero a mí se me olvidó poner el nombre del sitio. Lo siento. El de los GIF también le gustó aquí a la Yaneth, perfecto. ¿Alguien más que me diga cuál de los sitios que acabamos de ver hoy día fue el que más te atrajo? ¿El más interesante? ¿El más interesante? Todo muy bueno, pero creo que la nostalgia gana. ¿Te dirías por el de Windows? ¿Graciela? Es que el factor de nostalgia a veces pega mucho, pega mucho. Yo soy... Dime, Yaneth. Ayer usted dijo del Honey, yo lo intenté instalar y no me apareció, me apareció en la red social y un montón de cosas, pero no el parecido que usted había puesto. ¿Pero lo buscaste por la extensión de Google? ¿O lo buscaste en la App Store? ¿La disto? No, si lo buscaste en la App Store no lo vas a encontrar. Tienes que encontrarla en el navegador de Google. Recuerda que es una extensión, no una aplicación. No existe como aplicación. Ah, ya, ya, ya. Esa fue mi error. Cambia la cosa, sí. Ya. Ya, pero continuamos aquí. Pregunta esencial número 20. Explique en 50 palabras o más, no menos, 50 palabras o más, ¿qué son las extensiones de Chrome? Nombrando características de estos. Ojo, yo no quiero que me digan Adblock, características. Dar reader, características. No. Explícame qué es una extensión. Una extensión de Chrome sirve para. Tanto, 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 tanto. 50 palabras. Si quiere entregar características de alguna en específico, puede hacerlo también. Pero en total, 50 palabras o más. Esa es la pregunta esencial, estudiantes. Quiero avisar, profesor, que la pregunta esencial, la hice antes de que mostre las aplicaciones. Ok. Ok.